Eva González está disfrutando de su primer verano de soltera rodeada de su familia y amigos. La presentadora está en la costa gaditana, donde ella misma ha publicado en las últimas horas algunas imágenes tomando el sol con la playa de Bolonia de fondo en una embarcación. Pasaba el día en alta mar junto a un amigo que despertaba algunos comentarios entre sus seguidores, preguntándose quién es. Eva nos mostraba después los acantilados de Barbate junto al mar desde la barca, imágenes en las que la presentadora está disfrutando y feliz tras haber pasado unos meses duros después de su separación de Cayetano, a falta de conocer quién es ese nuevo amigo misterioso.